La invocación es, te rogamos escúchenos, rompe con la fuerza de tu cruz toda división y discordia, rompe con la fuerza de tu palabra todo engaño y falsedad. Rompe con tu humildad de corazón todo recor y venganza, rompe con la cultura de tu caridad todo egoísmo y dobleza de corazón, rompe con tu poder creador toda violencia contra la vida humana. Amén. 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 Amén.